La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, seccional Magdalena Medio, realizaron tres diligencias de allanamiento y control donde lograron la captura de seis sujetos que pertenecían a la banda delincuencial Los Furiosos, según informe de las autoridades. En un trabajo articulado y coordinado con la Fiscalía General de la Nación, seccional Magdalena Medio, mediante tres diligencias de allanamiento y registro, lograron la captura por orden judicial de seis personas integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizado, GDCO Los Furiosos, quienes se dedicaban al tráfico de estupefacientes en el municipio de San Pablo, Bolívar. Este resultado se logra gracias a un trabajo investigativo de más de nueve meses, donde gracias al acervo probatorio se logró la expedición de órdenes de allanamiento y registro que fueron materializadas en las veredas Cahuices, El Hachazo y el barrio Santander del municipio de San Pablo, Bolívar. Estas diligencias se cumplieron en las veredas Caguices, El Hachazo y el barrio Santander del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, donde lograron incautar 4.000 gramos de bazuco, 10 litros de ácido sulfúrico y dos celulares. Todos los capturados presentan anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además, se evidencia que están vinculados con actividades ilícitas relacionadas a la comercialización, distribución y venta de sustancias alucinógenas, base de coca, bazuco y marihuana, en zonas urbanas y rurales del municipio de San Pablo, mediante las modalidades de domicilio y expendio. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de concierto para delinquir con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El trabajo de investigación duró más de nueve meses y arroja como resultado la captura de estos sujetos que presentan anotaciones por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en el municipio de San Pablo, en zona rural y urbana, bajo las modalidades de domicilio y expendio.